hola con mister felices navidades felices fiestas señores como están espero que se me encuentre bastante bien señores un videito bastante rápido por hoy señores voy a seguir recalcando porque dd fox es la mejor aplicación la mejor plataforma para trabajar aún porque siempre hay un pero por lo menos quien replica dominicana aunque tiene sus últimos errores si señores está presentando errores y todos lo sabemos pero aún así yo sigo diciendo que la misma señores la mejor y voy a seguir diciéndolo por mucho tiempo señores resulta que me levanto esta mañana no voy a trabajar hoy porque voy camino al campo por eso que el vídeo se ve improvisado y me llega la notificación de dd fox señores de que a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía este estarán pagando 120 pesos extra por pedidos en serio extra por pedido si usted lleva un pedido de 115 pesos le van a dar 120 extra hasta las 12 y después de las 12 hasta las 9 de la noche estarán pagando 80 extra señores por cada pedido eso es maravilloso eso es lo mejor señores dd fue una de las mejores plataformas le están pagando 2 dólares y algo extra por cada pedido el que quiera trabajar hoy el que pueda que meta mano que incluso hoy ni siquiera en todo mucho tapón aquí en santo domingo y ya ustedes saben señores le deje este videito cortito por aquí señores todavía están a tiempo de ganarse su dinerito señores en dd fox se me cuidan señores por ahí es un placer siempre tenerle por aquí y deseo que tengan una feliz navidad una feliz noche pásenla bien señores bébanse lo que tengan que beberse pero guarden para enero vamos la siguiente entrega